¿De dónde viene usted? Yo, eh... del camino. Yo soy peregrino. ¿Y estás seguro de que no te vieron a esconderlas? ¿O qué? ¿A las joyas? No, no. No era que el pueblo eran todos unos viejos, unos paletes. Pero eso sí, muy amables. Demasiado amables. Usted no sabe lo que le está pasando. Escúcheme. La Santa Compaña es una mensajera de la muerte. Si un pivo se encuentra con ella y no es capaz de protegerse, está condenado a acompañarla en su funerario viaje nocturno. En esta aldea están matando a los peregrinos. Les están matando... Buenos días. ¿Qué pasa? Ya saben, hay condenas a las que no se puede escapar.